con luxell luxell es esa marca de cherry plus huawei y si ya nos presentaron hace poquito un coche ahora tenemos el segundo lanzamiento para segundo semestre del año 2024 en principio un modelo que así como luxell previo el s7 es una berlina que busca competir con las berlinas en dimensiones entre el modelo 3 del model s y en precio contra el model 3 este modelo que estáis viendo aquí filtrado y que está siendo probado ya en china es un modelo que viene a competir según los reportes en china contra el tesla model y ojito huawei y cherry están haciendo las cosas sensiblemente muy bien y este modelo que recibe el nombre de h y no sé si tiene algo que pensar viene directamente contra el tesla model y griega en un coche más largo más ancho y más alto que el terramo y griega con un paquete de baterías de 100 kilovatios hora lo cual significa que siendo más largo y más ancho según los reportes que en china que el model y debe medir más de 4,75 metros de largo más de 1,92 de ancho y más de 1,62 de altura yo recuerdo que el tesla model y griega arranca con el paquete de baterías de 60 kilovatios y este modelo dice que va a empezar con el paquete de baterías de 100 kilovatios hora lo cual sin duda es muy interesante el luxe de s7 la berlina que hemos visto semanas anteriores recibía el nombre de h3 porque porque a un sedán para competir contra el tesla model 3 este es eh y parece que no se esconde en nada y lo que quieren es competir contra el tesla model y griega os recuerdo que el luxe s7 es entre 6.000 y 7.000 euros más barato que el tesla model 3 más básico el standard range fabricado en china los dos comparados en china vale donde pagan los mismos impuestos tienen los mismos costes de adquisición etcétera etcétera luego ya hay que ver cómo se traslada aquí porque todavía no sabemos a ver siempre dice los precios en china amigos si no sabemos todavía el precio oficial en europa cómo vamos a decir otra cosa vale pero 34 mil 948 dólares cuesta el luxe de s7 no este sino el otro modelo en china y este lo dicho es un sub más grande con opcional del aidar más robusto que viene de hecho a competir contra el tesla model y y del cual tenemos estas dos imágenes vendrá con la tecnología de huawei para conducción autónoma y os recuerdo el s7 la berlina mide 4,97 por eso os decía entre el model 3 y el model s a precio del model 3 este podría ser un coche lo mismo con unas medidas más grandes que el tesla model y según parece con más paquete de baterías a precio inferiores cherry y huawei lo tienen claro precios más baratos que el tesla en china que es el precio de referencia con mayor tecnología y mejores acabados no tiene otro secreto plataforma 800 voltios que por cierto parece que ahora tesla es el inventor de las plataformas de cableado 800 voltios cuando los fabricantes chinos llevan utilizando ya algunos años pero bueno dejamos la parte que no lo conoce piensa que es la octava maravilla que es una gran ventaja pero no tienen por qué ser la octava maravilla y que el s7 la versión berlina compite contra el telmo de 3 llega hasta los 855 kilómetros homologados en ciclo chino son los 750 en ciclo chino lo cual es una auténtica barbaridad en precios aunque la versión más básica la de 34 mil dólares más barato que el standard range del model 3 cuesta tiene 550 kilómetros unos 450 homologados o sea que tiene unas autonomías reales semejantes en un coche más grande con unas características más en principio dicen más premium así que lo dicho nuevo coche a la vista deluxed que es la marca entre cherry y huawei que podría llegar bajo el paraguas de cherry al mercado europeo y con la tecnología de la ayuda a conducción que tiene encima la mesa la gente de huawei que está dando mucho de lo que hablar y os enseña muchos vídeos durante las últimas semanas así que amigos dudas preguntas